La hija más mediática de todos los que tuvo Michael Jackson, nunca ha querido centrarse de lleno en la música, optando también por el mundo de la moda y la actuación. Tras un año de duro trabajo las declaraciones de una fuente cercana a la joven hacían pensar que la modelo iba a ingresar en un centro de rehabilitación ante tanto agotamiento que habría hecho mella en su salud mental. Pero nada más lejos de la realidad. París Jackson en los MTV VMA 2017, después de un ajetreado año de trabajo y de compromisos profesionales que la han llevado por todo el mundo, París ha decidido que necesita tomarse un tiempo para reiniciar, realinear y priorizar su salud física y emocional. Para lograrlo, ha ingresado de manera voluntaria en un centro de rehabilitación que le ayudará a seguir adelante con este plan de bienestar del que espera salir totalmente revitalizada y lista para darlo todo en los nuevos proyectos profesionales que le esperan fuera, afirmaron en Entertainment Weekly unas fuentes cercanas a la joven. Esta noticia no sorprendía demasiado, ya que París Jackson reconoció en una entrevista sus problemas de baja autoestima, pero parece ser que la fuente se equivocaba. Porque sí, París Jackson ha decidido tomarse un descanso pero no entrando en un centro de rehabilitación. París Jackson en el concierto homenaje a Michael Jackson según ha explicado en su cuenta de Instagram, los medios de comunicación exageran como siempre. Sí, he tomado un descanso del trabajo, las redes sociales y mi teléfono porque a veces puede ser demasiado, y todos merecen un descanso, pero estoy feliz y sana y me siento mejor que nunca. Gabriel y yo tenemos música nueva que estamos encantados de compartir con todos ustedes. Espero que el año nuevo haya comenzado con mucho amor y luz. Volveré pronto, explicaba la modelo. El peso de la fama siempre se ha sabido que en el mundo de la fama es importante tener un buen apellido, ya que te abrirá muchas puertas, ya que muchos productores o directores de casting te darán trabajo. Pero la parte mala de esto es que todo el mundo espera que lleve sobre tus hombros el peso de estar a la altura de tus progenitores. Y cuando tu padre es Michael Jackson te abruma. Quizás es por eso por lo que París Jackson ha decidido desentenderse un tiempo de la vida pública, de este modo poder centrarse en ella y en crear nuevo contenido para todos sus seguidores. Lo que sí está claro es que estará rodeada de todos sus seres queridos.